¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A más de 80 años que el poeta dejó de escribir, ese fue mi segundo y gran error. Hablé, se rieron de mi pregunta. Los dos jerarcas se rieron porque son dos... Licenciado, me dice el más gordo. ¿Sabes cuántas carreritas, cuántos asaltos al escalafón docente se iniciaron con texis sobre la obra de este poeta? A lo que agrega el otro con satisfacción indisimulada. ¡Los liciales que puse contra la pared con el modernismo! Confieso que lo de licenciado yo lo entendí como licencioso. ¡Sas! Me dije, la tontería sigue con sus rencores. Sin embargo, el trato fue considerado amable. Fue entonces que comencé a comprender y me alegré. Pensé en julio y me alegré. ¡Ah! ¡Qué momento, señores! Él hubiera dado con gusto sus 35 años de vida por estar aquí, en este museo, delante de ustedes, testigo de la propia gloria, justificada por fin la existencia. Tercer error. Allí mismo, al verme tan contento a boca de jarro, me propusieron. ¿Se animaría a dar una charla sobre el poeta? Paralizado alcancé a murmurar. Bueno, yo no sé si un subarchivero del departamento... ¡Ah! Funcionario del ministerio. Usted debe saber que la Casa del Poeta fue declarada Monumento Histórico. ¡Jijiji! A tal día, a tal hora y en esta dirección. Ordena al otro, dando por finalizada la conversación. Y aquí estoy, como gurí con chiche nuevo, asimilando aún el reconocimiento oficial de la poesía como profesión. ¡Ah! Pero estoy seguro que de haber estado él en mi situación aquí, no nos salvábamos de un discurso. Queridos tontovidianos, les hubiera dicho estoy seguro y hasta me parece oírlo. Os amo, porque habéis rescatado por fin la casa de un poeta. Gran, grande, ilocuente y exagerado como siempre. Y la habéis rescatado, luego de haber pasado por circunstancias excepcionales. Sus paredes, es cierto, albergaron durante siete años al poeta. Pero luego, y durante casi treinta largos años, delimitaron uno de los quilombos más conocidos de esta aldea montevideana. Así es, señoras y señores, nada invento, historia pura. En desigual competencia por la memoria popular, se enfrentaron dos concepciones de la vida. Siete años de satisfacciones poéticas contra casi tres largas décadas de otro tipo de satisfacciones disfrutadas por generaciones enteras de charrúas. Pero hoy vosotros, de aquellas satisfacciones, rescatáis las poéticas aborígenes, os admiro, orientales, os amo. Así les hubiera dicho Julio de no haber fallecido, de no haber desaparecido físicamente. Ah, bien, empezamos. Vamos a empezar. Ustedes deben saber que Julio Herrera y Reisig nació el 9 de enero de 1875 en una lujosa residencia del Prado. Y su padre, don Herrera y Oves, regenteaba uno de los bancos más firmes de la época. Julito, el poeta, fue bautizado así en honor a su tío, Julio Herrera y Oves, el que fue presidente. Pero en los primeros años de los ochenta, el banco dio quiebra y don Manuel tuvo que vender todo para poder pagar sus deudas. Esta actitud permitió su nombramiento como director de las clases pasivas. ¿Resumiendo? Bien, resumiendo. A los diez años de haber nacido el poeta, todo había cambiado para la familia. La única entrada era un sueldo y poco tiempo después la jubilación de don Manuel. Don Manuel, una herrera ausente de la política que eligió proteger a su hijo poeta. Con ternura y comprensión pagó hasta el último día de su vida los cigarros, que la poesía no financiaba, y a Doña Carlota, con quien tuvo nueve hijos. Herminia, jovencita y entusiasta, siempre pidiéndole versos a su hermano para luego reírse. Me pides poesías, qué gracioso, Herminia, es tu pedido. Tus quince años, hermana, quince sueños, quince cantos risueños. Y Luisa, la hermana mayor, severa y ceñuda, dolorida y consciente de la rápida declinación social de la familia. ¿Cuándo vas a sentar cabeza, Julito, en vez de pasarte todo el santo día tirado en el altillo, diciendo guarangadas y zafadurías con tus amigotes? Vos no eras así, vos cambiaste desde que hiciste amistad con ese de las carreras. Yo no sé cómo toleras a ese loco, inmoral, amigo de arenas, financiista del diario El Día, y como si fuera poco, orgulloso de ser un bastardo. Déjate de pavadas y haceme caso. Deja de juntarte con esos vagos, que lo único que hacen es escribir sobre la gente decente. Aprende de tu hermano Manuel, un señor abogado. Ella nunca comprendió a un artista. No es mala, pero solo gusta de los abogados y los burgueses. Gracias al burgués de tu hermano abogado, salió de la cárcel ese otro amigo tuyo, Horacio Quiroga. Ese que mató al pobre muchacho, bien que cuando precisan... Manuel es el hermano mayor, pero no vive en la casa de la calle Ituzengó, por suerte, aunque está tan solo a un par de cuadras, por desgracia. Escuchame una cosa, Pulito. Tienes 30 años y nunca has trabajado. ¿Se puede saber qué esperas de la vida? Severo, desteñoso, exigente. ¿Exigente yo? Claro. Claro que ya has trabajado. Pero no me bromes. Tenías 15 años. El tío Julio era el presidente de la República y tu único trabajo fue ir a cobrar el sueldo durante dos años. Claro. No me olvido de tu otro cargo en instrucción pública, pero también lo perdiste. Sabía de mi delicada salud, de mi rechazo visceral a los turiferarios presupuestíveros. No digas ridículeses. Precisamente por la fragilidad de tu salud necesitas un cargo público. Deja de soñar y no te rompan la cabeza inútilmente. Ya es hora de que tengas juicio. ¡Juicio! 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 Tener juicio es ser cuerdo. Y cuerdo quiere decir en uruguayo adular a la patria y sus espaminondas. Fundirse en exclamaciones románticas sobre el terruño y el porvenir. Ser blanco o colorado faltaba más. Como dijo aquel ingeniero francés cuando le negamos la autorización de los tambíes eléctricos. Ustedes tienen un hermoso país para después de muerto. El varón charrúa, señores. El aborigen promedio no reconoce otro que hacer que la política, las profesiones liberales, la banca, el comercio, la administración pública y privada y el oficio manual. Todas las actividades de nuestros aborígenes giran en torno a lo inmediato. Gustaban de los triunfos fáciles e inmediatos. Por favor, a las multitudes las mueve el hambre, no los cerebros de nuestros próceres. ¿Y el arte? Ah, al arte, al arte, le conceden casi una única cualidad, la de ayudar a perder el tiempo. Literatura, literatura, o sí, pero no cualquier literatura cautiva al varón charrúa. Tiene que ser literatura cachonda, locuciones chufletas, tugurio carcomido de lepra vergonzosa, de laxante pornografía. Lo que le gusta es un bostezo popular de retórica de basura que corre de gente en gente, desde el señor hasta el cochero, desde el joven de familia hasta el vendedor de fruta. Literatura, para ser consumida, escondidas, y así poder cumplir con el pudor hipócrita y fingido que reina en nuestra sociedad. hasta en la política, dicho sea de paso, cuando quisieron impedirle la presidencia al tío Julio. ¡Un presidente soltero! ¿Pero dónde se ha visto? ¡Es capaz de trabar todo su mecanismo de la administración! Pero escuchen ustedes, señores, algunas de estas expresiones de la nueva literatura nacional que se consume a escondidas. ¡Fulalá, la de la esquina es un putón patrio! ¡A Isa, ni un rayo le parte la mutifarra! ¡Qué polvo morrocotudo si se levanta el pampero! ¡Tu madre es una purísima señora que vive en un kilómetro de tierra y tiene la conciencia llena de pensamientos! ¿Con espíritus así? ¿Cómo es de extrañarse que entre los uruguayos el mejor ejemplo literario sea el anuario de Barreiro y Ramos? ¡Oh! ¡Pacto! 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 Bien. Sigamos en lo nuestro. El sector político del tío Julio Herrera y Oves sufre sucesivas derrotas. Debería decir sucesivas trapizondas, que culminan con la expulsión del país del expresidente. Consecuencia irrevocable eclipse social y político de toda la familia Herrera. Pero Julio sigue escribiendo. En 1899, siempre ayudado económicamente por su padre, dirige la revista Publicación Literaria Quincenal, que llega a editar 22 magníficos números. Entre 1901 y 1907 nacen los poemas de los peregrinos de piedra, los éxtasis de la montaña, los parques abandonados y los formidables insuperados versos de la vida. Entre seguir o perderla, lucho estérilmente, lucho, cierro los ojos, la miro, no puedo mirarla mucho ni puedo dejar de verla. cuando al azar en que giro me insinuó la profetisa el relámpago luz perla que decora su sonrisa. Cuando este poema fue publicado más de 400 versos, todos los lectores de la aldea montevideana quedaron con la boca abierta por la admiración, todos menos uno. La democracia había publicado el poema. A su redacción llegó una carta. Señor director, el soñador Julio Herrera y Reisig se halla en erupción como el Vesubio. Cubre toda la segunda página de la democracia con un profundo derrame en la obra que el soñador confiesa haber sudado largas horas visionarias, el medio de la emoción y el estruendo del cataclismo lírico, he tenido un emocionante encuentro con una de mis más imágenes risueñas, algo desfigurada por las circunstancias. En la diadema de mi poema La onda azul he engarzado este diamante, un no sé qué de vívido en sus ojos fundiéndose en él relámpago nevado de la sonrisa y el poeta volcánico la arroja de esta manera cuando al azar en que giro me insinuó la profetiza el relámpago luz perla que decora su sonrisa, etcétera, etcétera, etcétera. Compartirá usted, señor director, mi indignación. El sacrilegio impone que le sea cortada la mano al raptor con sonrisas Roberto de las carreras. Roberto, el decadente del charco de París, como y se llama el esfingido, el macabro neurasténico de última hora, el del vesubio del amor libre, el de los erotismos especiosos y ex amigo mío me acusa de haberle robado una metáfora, aquel que requiriera de mi salvavidas literario, esto es páginas enteras que yo he cincelado y él firmara me vuelve graciosamente la espalda de cuatro pataditas en el tintero, escupe por el colmillo alguna frase impertinente y se enoja con su majestad y porque se enoja el buen Roberto Luis de Sajonia que tantos pobres sentara su mesa no halló sino hasta su huesa envidia y desencantos y entre los muchos quebrantos se dice de un traficante en quiebra a quien Luis Galante le abriera una joyería el cual acusóle un día de haberle hurtado un diamante lo que queda claro y se adivina en las cuatro bombitas de jabón de Roberto de las Carreras es el dolor tétrico del vencido el terrible dolor de la infecundidad que roba el sueño y enloquece te conozco tú eres el canario rey sí descendiente de una de las siete familias famosas tus antepasados distinguieron se como tú en su vida política con el rapto no me extraña pues que robes las piedras preciosas al sueño de los verdaderos estetas rey sí ríe de que yo tenga talento que algunos hombres negaron pero cierto ninguna mujer si rey siglo duda no tiene más que interrogar a su amante la señorita de M cuya admiración bien lo sabe rey sí es evidente por este su compañero de tareas la diferencia entre rey sig y yo ante la infidencia femenina es que yo la he empollado en invernáculo autorizado y glorificado mientras que él ha tenido que soportar contra su áspera voluntad que yo acaricie a la madre de su hijita natural golpe bajo ¿verdad señores? Siendo rey sig funcionario de instrucción primaria inicia una relación sentimental con la maestra María Eularia Minetti como fruto de ese amor en el año 1902 nació una niña a quien el padre bautizara como Soledad Luna María le hizo un único reclamo a Julio que reconociera a su hija cuatro años después Soledad fue reconocida por su padre aunque su madre siguió siendo la única responsable de su manutención y educación años después María y Soledad emigraron a Alemania y allá se perdieron Roberto es un poseer y la pose no es arte pero además Roberto nuestro torito sabe inclinar la testuz ante quien le conviene por eso se saca el sombrero ante el recién electo presidente Valle me he inclinado ante su imagen ostentada en un balcón de la calle Sarandí he hecho en un cenáculo su perfil de intelectual refiriendo su gusto por Musette y sus delicadezas de oyente de Renan veintiocho intelectuales presentan plumas ante usted Robert Robertito el audaz el retador de la sociedad el financista del diario el día no demoraste ni cuarenta y ocho horas en presentarle la factura al partido exigiéndole un cargo yo sostuve y lo mantengo ahora que esta nefasta presidencia significa el fin del partido colorado que no debió contentarse con el cambio de cómicos en la escena ayer el golpista cuestas hoy valle su lugar teniente la librea no hace el lacayo y el lacayo no es otro aunque cambie la librea a ser colorado como lo he sido en un tiempo cuando mi pensamiento nevando ingenuidades aún no había sido nutrido con el áspero y grave tónico de ciencias como la sociología hubiera aplaudido con el frenesí de un devoto pero hoy mis lecturas de Nietzsche de Spencer de un mordisco helado me han roto el cordón umbilical del nacionalismo del partidismo del ceremonial charrúa de un salivazo han desteñido la caduca divisa roja no dejando en ella sino un débil rocicler y hoy anclado lejos de la costa atádica libre de la cureña aborigen me arrebujo en mi desdén por todo lo del país y a la manera en que el pastor tendido sobre la hierba contempla con ojo el gazán correr el hilo de agua yo desperezándome en los matorrales de la indiferencia miro sonriente y complacido los sucesos las polémicas el galope de la tropa púnica por la llanura presupuestiva la murra electoral por un beneficio en la tesorería esa ocupación fiebrosa de nuestro indiaje político pero vaya uno a conseguir empleo público después de todo esto no seas chambón aristócrata y anarquista pero donde se ha visto vivís a destiempo no sos político ni siquiera te dedicas a la política pero a cambio de un discurso o un joyeto con tu nombre te comprometes con líneas políticas extravagantes y sin futuro ¿qué será de tu vida? ¿qué harás cuando papá ya no esté? ya sé lo mejor es emplearte ya sé ya sé no me digas que tu trabajo son las letras no me vas a enseñar vos lo que es el respeto al arte si de letras se trata procurar rimarte a la dirección de algún diario colorado por supuesto escribí un folleto sobre quinteros hace la apología de Rivera esas son cosas de verdadero valor que te darán aprecio respetabilidad y también unos buenos cobres la decisión es tuya a no ser que te guste estés orgulloso de ser conocido por el loco Julio el loquito de los Herrera necesitado de todo mantenido por un viejo jubilado y ofendiendo gratuitamente por nada a las familias más poderosas del país bien señores ya saben por qué lo de loco mantenido por la familia es verdad nuestro poeta señoras y señores asume orgullosamente esta condición ajeno a la economía personal y familiar aceptando las duras condiciones de no poseer nada ni siquiera desear nada que no tenga que ver con el arte ni siquiera una niña una hijita a quien solo le da el apellido porque no la puede mantener aquí hace falta aire ¿verdad? pero no no es verdad que el loco Julio no sepa ganarse la vida tanto se gana la vida que todavía está aquí entre nosotros como no le interesa otra cosa que no sea la poesía vive trabajando para ella trabajando sí señores todas las noches algún poema comienza a tomar forma trabaja aún sin ganas siempre trabaja selecciona palabras figuras metáforas hace diccionarios con las acepciones literarias y figuradas porque las palabras señores tienen personalidad autónoma como lo tiene el diamante o la corchea sí eh aquí hace falta aire las palabras las palabras también tienen personalidad autónoma como lo tiene el diamante o la corchea vamos a hacer la prueba vamos a verlo ahora aquí mismo con este poema ustedes lo tienen en el programa de mano a la vuelta luz al público adelante señores hay que disfrutar la palabra sin preocuparse por el sentido dejándose llevar por el ritmo y los compases adelante señores todo este sitio es nuestro un túmulo de oro vago cataléptico faquir se dio el tramonto a dormir a unción de un nirvana vago objetiva seura siago suplicio de pensamiento y como un remordimiento pulula el sordo rumor de algún pulverizador de música de tormento tan pronto la palabra se convierte en un murmullo como luego en timbales cuando no en flautas o violonchelos hay que adaptar el oído al terciopelo melódico de las palabras pero sigamos querido público todos juntos una verdadera orquestación de palabras el cielo abre un gesto verde y ríe el desequilibrio de un sapio deludibrio enfermo gasipio verde el hipótesis se pierde el horizonte erragundo y el campo meditamundo de informe turbión se fuegla como que todo es viniera en la conciencia del mundo estos lugares cerrados me matan y que me dicen señores han estado excelentes han desatado una cascada analógica de impensados neologismos vertiginosas metáforas nunca ensayadas con asociaciones de ideas de ideas insólitas desconcertantes un arduo trabajo señores agrandar los límites del idioma hacer rendir al pensamiento lo que tiene de más inefable oh epilepsia inconocida sobre un cielo metafísico vi un corazón de suicida arrítmico y fraternal era un reloj poemiánico ese reloj psicofísico que con latidos de pánico iba marcando mi mal un adjetivo puede costar quince días de trabajo un verbo hasta un mes cada soneto es un balde de sudor pero al fin nada satisface y al fin siempre se está borrando y suplantando tachando y corrigiendo no se asusten no se asusten el loco Julio es de salud más bien frágil pero manso y dulce quiero aire libre naturaleza estrellas campos amores sencillos divina pereza contemplativa sonetos perdón y también quiero a mi Julieta y a su piano que toca exclusivamente para mí y para serles franco también amo a su costura que más de alguna vez nos dio de comer cuando finalmente nos casamos oh mi sencilla y fiel Julieta tu nombre es un eco en pos de Romeo y no es poeta quien no suspire oh mi Dios al sentir llamar Julieta mi amada mi pequeña frágil y hurí de negros y húmedos ojos tiene un solo defecto familia su padre que verdugo infame por ser su padre solo por eso y por sus canas bien escandalosas por cierto anoche no hubo un drama su padre me increpó con una extraña severidad yo sombrero en mano hermano dile mi nombre y me puse a su entera disposición manifestándole que gustaba inmensamente de Julieta y deseaba cortejarla no le permito señor que hable usted de noche con mi hija yo me haré presentar a usted debidamente y visitaré su casa no sé nada caballero hable usted de día con esa señorita yo la amo señor pero visitarla de día me es imposible pues yo no lo permito la visitaré igual retírese reflexiones señor Julieta me ama y yo la amaré por siempre adiós caballero no puedo seguir atendiéndole pero al menos permítame que me presente para qué se lo habré dicho yo lo conozco muy bien usted es un anarquista un disoluto un vividor un farsante un refinado vicioso usted es una mancha frente a mi casa me dijo que yo no podía fijarme en ti una insignificante sin instrucción y sin nombre que yo abusaba de tu oscuridad y pobreza ah Julieta eres tú hija de ese engendro diabólico nunca he odiado ahora odio por tres a ese Judas de la paternidad a ese caduco esclavócrata a ese faldero labrador que me ha herido hasta el fondo hiriéndote a ti oh mi ángel cuánto habrás sufrido me amas es verdad luz de mi alma vendré a verte a las cuatro como de costumbre va ya iniciada una relación sentimental con Julieta de la Fuente inicia parte rumbo a Buenos Aires a donde su tío a solicitud de la familia por unanimidad le había conseguido un puesto en la oficina general del censo señor Eduardo Fabini Montevideo Uruguay querido Eduardo infame y triste cosa es la lucha por la vida aquí estoy desde hace cinco meses en una pensión de Buenos Aires recluido contra mi voluntad preso en esta cárcel estrepitosa y burguesa vendido al instinto o a la materia ruda por algunos billetes sucios no estoy en mi elemento querido Eduardo no estoy para lo que he nacido mi patria es el arte es el sueño es el vivir para uno y dentro de uno egoísta e insensible al mundo a la vanidad al interés al vivir por vivir esta América es lo último querido Eduardo me siento derrumbado soy un punto de exclamación ni una sombra a mi lado ni un amigo nadie que me mire que me comprenda que me compadezca al menos estoy a la espera de alguna oportunidad feliz para regresar a esa con mi primer sueldo compré diez docenas de corbatas que las repartí entre amigos conocidos y vecinos después compré cincuenta kilos de bombones que envié a Montevideo repartidos en paquetitos de a un kilo como regalo para amigos y familiares por suerte los demás sueldos fueron administrados a pedido por algún vecino de pieza a veces las cartas de familiares y amigos como un bálsamo nos acercan a las cosas que más queremos pero a veces querido Julio querido hermano Julio mucho nos asombra sigas extrañando como nos dices los primeros tiempos nos explicamos pero ya creíamos te encontrabas bien y aclimatado con el odio que siempre has sentido por tu tierra no se extraña quieras regresar y no te busques ahí tu porvenir te pido por favor que me escribas aclarándome ese enigma si regresas a Montevideo seguirás como antes vegetando sin un céntimo mortificado y lo que es peor para tu amor propio dependiendo de la ayuda del pobre papá que no sabes tú cómo está de achacoso y que materialmente ya no puede más yo pobre Julio quisiera regresar pero si tú oyeras a Manuel o a los demás de la familia te aguantarías aquí no tienes por venir como sabrás el tío Julio ataca nuevamente a Valle y este se defiende y con esto odia más y más a los Herrera tu carta hizo llorar al pobre papá el pobre viejo quisiera tenerte a nuestro lado pero sabe que no puede hacer nada por ayudarte conoces el medio aquí no encontrarás soga en que ahorcarte en fin que el horno no está para pasteles tu hermana que te quiere Luisa qué horrible marca en qué estúpido caos vivo todas las muertes juntas todos los vacíos todos los inviernos todas las noches siento en mi alma soy un naufragio soy un entierro no sé lo que soy ya no me siento para nada sirvo soy un desertor de la vida un inválido un cobarde esta sociedad esta burguesía esta fiebre del instinto y del interés me matan me enervan me zancochan en un agua de prosaísmo abyecto para que Dios me habrá dado esta alma en qué molde he sido hecho distinto a los demás vimanos con quienes me codeo y a quienes envidio soy una paradoja de la vida sin duda pero soy existo no me puedo hacer de otro modo donde se ha visto una familia burguesa como la mía fría fría homicida taimada entenebrecida sin alma y sin piedad con odios abismales ímpetus trogloditas soy un engranaje más entre los que giran para demolerme para convertirme en un punto en menos que en un punto en un soplo que se deshilacha por los aires pero soy existo no me puedo hacer de otro modo a partir de ese mismo año realiza diversas publicaciones sonetos églogas caprichosos improntos neurosténicos artículos en prosa cuentos y qué sé yo pronto comienzan a llegar los discípulos 20 30 jóvenes que consideran un honor que opine sobre sus creaciones él el pontífice el maestro el derviche el imperador y eso no es nada mi nombre retumbó en la universidad más aún el nombre de julio herrera y reis se estampó en las revistas de parís y madrid y no llegó celebridad a montevideo que no visitara el sumo pontífice en un lugar especial el sitio donde el augusto recibía amigos y creaba sus constelaciones poéticas señoras y señores les estoy hablando de la celebérrima émula de las torres de babel de babilonia pisa de ifel es decir la torre de los panoramas va se trata tan solo de un altillo dirán los pragmáticos por supuesto que para la mentalidad aborigen se trata tan solo del altillo de la casa en Ituzangó y Reconquista pero por cansancio he hecho respetar mi único lugar en la casa familiar que digo en la casa en el mundo gracias a la senda de la tona así bautizamos en la escalera que llega hasta el altillo los amigos solo tienen que pagar el módico peaje de un saludo para subir tranquila y anónimamente un grupo temerario de locos serios me visitan precoces virginidades literarias en su rosada pubertad ingenua todos son inverbes todos escriben sus primeros mensajes de amor los elefantes nocivos siguen saltando parecen más que elefantes chivos y el pontífice con los ojos sufridos igual los abraza sombra de lepanto estupendo embú a tus pies me planto a cantarte a tú y el criminal igual logra sus esdrújulas elogiosas aunque a veces al emperador lo venza el sueño que que yo me dormí que equivocación amigos míos ustedes han captado los pitagóricos sones de los astros ustedes son unos genios pero ahora déjenme solo para que pueda recorrer en silencio embarcado en la hermosura adiós y gracias algunos impiadosos llegan a criticar tamaña generosidad no saben que mis elogios a los que son muy tontos los salva de un futuro en la cárcel en la política o peor aún en el parlamento ellos me dicen maestro y casi me lo creo tan loco soy y tan crédulo pero pueden creerme señores de esta torre sale el sol de todo lo fino y de todo lo vibrante que hay en esta ciudad en este mágico lugar se han revelado los últimos refinamientos literarios de Europa y América un cuadrilátero de tres metros por dos veinticinco que yo transformo en un rincón de París entre las chatas y domésticas azoteas de la aldea que irradiaba arte como el sol sus rayos hacia los cuatro puntos cardinales nuevamente me falta el aire es que la emoción me jugó una mala pasada oyen ustedes aquí en mi pecho llega hasta ahí es mi orgullo no a cualquiera un corazón desbocado se le oye a cinco pasos un verdadero pistón un pistón enloquecido palpitaciones arritmias arritmias que sin aviso envían impulsos brutales y repentinos convulsiones sincopadas la cabeza la cabeza parece vaciarse todo es silencio el corazón detiene su ritmo de pronto un estampido comienza de nuevo y el aire y el aire que llegan espasmos ¿dónde está? ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? no se asusten no se asusten un calmante un calmante necesito un calmante necesito un calmante morfina morfina sí morfina e inmediato se desmayan las venas todo comienza a calmarse el pistón recupera su ritmo la vida nuevamente vale la pena me deslizo en un transporte voluptuoso como una onda hacia el borde de la eternidad la agonía la agonía oh fantástico vértigo prodigio oscuro recuerdos preocupaciones desaparecen como plumas de aves que alguna vez fueron parece que descansara sobre el hombro yacente de alguna momia fantástica ya estoy en el vestíbulo de la diosa una ascensión transparentes de átomos que vuelan en un éter inefable de transportes hacia el cenit del cerebro un bólido un bólido de cien mil alas una multitud evanescente de caprichos ultramundanos un espolvoreo erótico de nebulosa de placer que suben desde la médula en ráfagas muy tenues después un arrebato sordo de inercia de dicha estoy ebrio de todas las ebriedades a cada deseo una nueva satisfacción a cada satisfacción un nuevo deseo el misterio el misterio me presta su linterna mágica por un minuto nirvana nirvana ábreme la pagoda de tu lecho ocioso que suave que suave es tu paraíso no se puede pedir cordura a quien soporta la amenaza constante de una muerte súbita es posible hacer poesía sabiendo que cada poema puede ser el último si se puede dejando de lado cualquier ocupación que no tenga que ver con el arte no aceptando responsabilidades fuero del oficio renunciando a casi todo lo que entibia la vida cotidiana familia hijos pasar desde que era un niño desde mi primer ataque cardíaco soy amigo de la muerte fue ella la que me reveló de un solo golpe mi vocación por el arte tu vida será muy breve me dijo terminarás abruptamente en cualquier momento fue desde esa primera vez que mi corazón como una bestia salvaje salió corriendo hacia el jardín de átropos los médicos dijeron no salva no puede salvarse tiene un corazón absurdo metafórico que no puede ser humano con la quietud de un síncope furtivo que sangróse la tarde en la vertiente cual si la hiriera repentinamente un aneurisma determinativo en julio muere su padre benevolente y comprensivo y la penuria económica se agrava y si consiguiera un empleo tal vez un empleo señor ministro señor ministro señor señor ni siquiera una respuesta la esperanza de una audiencia señor ministro es más lo que merezco que lo que he pedido siempre daré más de lo que se me pueda dar que tierra es esta que mata de hambre a sus poetas ya no hay esperanzas tan solo encierro y hambre pero encerrado y hambriento trabajo y allí están las clepsidras la torre de la esfinge al marzo de aquel 910 pasa todo el día en la cama con el corazón en la mano julieta con su piano trataba de calmar los dolores un último poema parecía brotar de entre sus zones que ya oía cada vez más lejanos alguien riza las alas alguien vuelca los ojos su mirada es de luna y es de sol su oeste miradla es la divina poesía celeste con los brazos en cruz y plegada de enojos con los brazos y plegada y plegada de enojos y plegada de enojos y plegada de enojos Antes del fin, un par de días atrás, llegó aquel nombramiento para aquel humilde cargo que nunca pude ocupar, subarchivero del Departamento Nacional de Ingenieros. ¡Gracias! ¡Gracias!